Henry McGee, un ser humano que dedicó toda su vida a la docencia. Fue guía y pionero en la enseñanza de las matemáticas y la física, y contribuyó a la modernización del sistema de telecomunicaciones costarricense. Claro, hablar de un Henry es hablar de toda la historia de la universidad casi. Y sobre todo de la escuela de física, inclusive de los inicios de la enseñanza de la matemática y de la física en Costa Rica. Desde su nacimiento, en la primera década del siglo pasado, al ingeniero Henry McGee Boyd lo ha acompañado una gran interrogante, el porqué de las cosas. Yo comencé mi vida al principio del siglo. Me tocó vivir las dos grandes guerras más grandes de la historia de la humanidad. La primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. Y con una curiosidad enorme que me acompañó siempre, de cómo sucedían las cosas y por qué sucedían. Yo no me conformaba simplemente con ver las cosas suceder alrededor mío. Yo quería saber por qué y cómo es que sucedían las cosas. Las respuestas a esos porqué las buscó en los libros. Entonces yo tuve contacto con literatura de ese tipo desde muy, muy joven. Y cuando yo sentía curiosidad por alguna cosa, tuve la suerte de contar con padres que me proporcionaron la literatura necesaria. Entonces fui al liceo, al liceo de Costa Rica. Después de un tiempo, se enteró que su camino a la sabiduría era el camino autodidacta. Porque en el país no había medios de estudios superiores de ninguna especie. Entonces no tuve más recurso que educarme solo. Y estando en secundaria, convencí a mi padre de que me matricularan en las escuelas internacionales de ingeniería civil. En las escuelas de Scranton. Y yo hice los estudios de ingeniería civil al mismo tiempo que hacía la secundaria. El estudio autodidacta despierta una gran curiosidad en don Henry por las matemáticas superiores. Y fui adquiriendo una biblioteca que me sirvió precisamente para enterarme por mí mismo de gran parte de las cosas que yo quería saber. Es que realmente el nivel tecnológico de Costa Rica era prácticamente nulo. Nulo, se puede decir que nulo. No había a quien preguntarle nada. Si uno no resolvía sus problemas por sí mismo, con quien había que consultar era con el autor del libro que estaba uno leyendo. Pasa el tiempo y obtiene un título de profesor de matemáticas. Y más tarde, por instrucción autodidacta, alcanza el título de ingeniero topógrafo, que era el máximo que podía otorgar el Colegio de Ingenieros. En los inicios de la Universidad de Costa Rica en los años 40, don Henry, siendo aún estudiante, impartía lecciones de topografía, cálculo y otros cursos. En la Universidad de Costa Rica, todo lo que ha dado, toda su vida, ¿verdad? Yo visité el curso de electrónica de él, y entonces, claro, nos hacía ver pasar los electrones. Él decía, los electrones, y entonces veía el electrón donde pasaba. Es una cosa que no se puede ver, pero lo hacía sentir a uno que realmente el electrón estaba pasando a través de los instrumentos, de los agitamentos electrónicos. Además de su destacada labor docente, don Henry desempeñó varios cargos en la administración pública. Desde esa posición, contribuyó a la modernización del sistema de telecomunicaciones del país, y logró, a su vez, que el gobierno de Costa Rica respaldara decididamente el desarrollo del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como institución pública de beneficio social. En esa época fue que tuve ocasión de tener una intervención en el establecimiento de un sistema telefónico automático en Costa Rica. Pero resulta que la gente que estaba interesada en Costa Rica en establecer el sistema, no sé por qué razón eso, yo no lo sé. Entonces, entraron en tratos con una empresa italiana, constructora de equipos de telefonía del sistema viejo, que ya estaba decayendo en todo el mundo, más bien, en una cláusula de la ley que autorizaba la instalación de un sistema de teléfonos automáticos en el país. Había un artículo que decía que ese sistema debía obedecer a la técnica más moderna en el momento de su instalación. A mí me tocaba autorizar eso. Y yo dije, no, este es el sistema más antiguo, será muy bueno lo que ustedes quieran, ¿no? Demos el paso con lo más moderno. Y me senté para atrás en eso. Eso produjo una lucha tremenda. Bueno, al fin me salí con la mía. Y el contrato con la Centrale se anuló. Y, por ron y cuenta nueva, se comenzó la lucha de nuevo. Y efectivamente, cuando se instaló el primer sistema telefónico del país, se instaló con un sistema que en ese momento era considerado como uno de los más avanzados del mundo. Sus conocimientos en radio le permitieron contribuir a mejorar el equipo de la radio universitaria en 1964, con la instalación de la planta Toshiba de 10 kilovatios que sustituía a la primera de un kilovatio. El ingeniero Magui también recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. A sus 23 años de haberse retirado, don Henry Magui continúa con una mente brillante y profundamente crítica. Su pasión y amor por la formación y las disciplinas científicas de los universitarios siguen latentes y vivas en él.